El trabajo que yo he hecho con los estudiantes en el tema de finanzas, estos jóvenes emprendedores han hecho conmigo varias cosas, hemos empezado con temas de estructura de costos y gastos de las compañías que están emprendiendo, hemos elaborado flujos de caja de las compañías y hemos intentado valorar esas compañías haciendo proyecciones a 3 y 5 años. Realmente, dependiendo de los proyectos, ha sido en algunos casos corto o en algunos casos ha sido largo. En los que hemos hecho un acompañamiento más largo, hemos podido llegar a mejores cosas, hemos logrado consolidar realmente estructuras de costos rentables para hacer proyectos sostenibles, que es uno de los problemas que han tenido realmente los emprendedores. Al no estructurar bien los costos y asumir varios costos de la empresa, como costos personales. Yo creo que el consejo más grande que le podría dar a un emprendedor es qué tiene que ver su empresa, como yo siempre he dicho que una empresa es como un automóvil. Ese automóvil, la fuerza principal del automóvil es ese motor y el motor es ese emprendedor. Y cada uno de los componentes del automóvil es cada uno de los componentes de la empresa. Una empresa no solamente es un tema financiero, también es un tema de mercadeo, de personal, de recursos humanos, legal, y una cantidad de cosas que convierten a la empresa en un vehículo lo suficientemente rápido para alcanzar crecimientos sostenibles. Pero cuando alguna de esas partes de ese automóvil no está funcionando correctamente, retrasa el crecimiento de las empresas e incluso puede focalizarlo tanto que las empresas quieran. Uno de los temas que más me inspira a ser mentor del CEIS y que, digamos, es un trabajo realmente voluntario, hay que tener disponibilidad de tiempo, de tu tiempo, sacar para esos pequeños emprendedores, y me motiva mucho porque realmente siento que lo que ellos necesitan es un bosque de expertos que le ofrece el CEIS, donde hay expertos de varias áreas y en mi caso en las finanzas le ayudan a permitir establecer estructuras de costos y gastos que son financieramente viables para los pequeños ingresos que van recibiendo a medida que van creciendo.